Ahora están pariendo, ¿no? Jesús. Ahora es temporada de que paran las vacas. Veremos alguna que haya parido estos días. Ah, bien. ¿Eh? Ah, por eso. Entonces es ahora que le ponen el hierro a los pequeños porque tienen un año, más o menos. Qué cara de mal ha dicho, mira esa. Mira, ese habrá parido hoy estos días. ¿Eh? El pequeño. Podéis bajar las ventanas, eh, que no pasa nada, eh. Oh, gracias. Ahí están los comederos y aquí es donde es el día. Al llover, se van a meter los zapas para llover. Pero, ¿os veis a meter los zapas? Ah, las tienes sabias. Mira, este es de estos días parido. Estos días para usted, se no jodan. Está con su madre. Los toros, ¿dónde están los toros? No se puede entrar. Igual los veremos de la caseta, ¿no? Los veremos, ¿no? ¿Veis los...? Ah, ya ves las ventanas abajo. ¿Veis los pequeñicos, no? Estos son palidos de estos días. Mira qué pequeñito hay. Estos son de estos días. ¿Cómo miran con recelo, eh? Mira con descontillados. Mira con descontillados. Sí, de hostia. Este... Algunos tienen una cara de mala hostia del propósito. Mira, este igual ha parido ahí. No. No. Esa será la madre. La madre está al lado de él. ¿Cuál nació ayer? Mira. Aquel nació ayer. Aquel nació ayer. Aquel nació ayer. Y la madre será la que está adelante, por supuesto, ¿no? Sí. Tienes un vestido ahora. Tienes un vestido. Y ahora, cuando la cría iría a buscarte ella. Y ella iría a defender a la cría tuya. ¿Para nació hoy? ¿Está pequeñita? Sí, mira. No, 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 no. Afrí la puerta. Esta nació hoy. Hostia. Joder. Y la madre, por supuesto, que será esta de aquí. Sí. Esa es la madre. Esa que se acerca, ¿no? Esa que se acerca. Y ahora iríamos a cogerle la cría y vendría a buscarla con una bala. Ahora, vamos a ver. Y ahora vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No vemos un poco de aparte. Porque están en una parte que no se puede usar con el todo el terreno. ¿Y arriba se podrá ver algo? Ah, pues aquellos de allá arriba nos vemos. ...que ya no estamos... ...que ya no estamos... ...que ya estamos...